Esta mañana ha tenido lugar a las puertas del Ayuntamiento un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas fallecidas en el atentado terrorista de la ciudad francesa de Niza. Representantes de los diferentes partidos políticos del Ayuntamiento han querido solidarizarse y mostrar su repulsa ante esta nueva masacre que golpea de nuevo al país vecino. Anoche saltaba la noticia, decenas de personas, 84 según el último balance provisional del gobierno francés, han muerto atropelladas por un camión lanzado contra una multitud durante los festejos del 14 de julio, fiesta nacional francesa, en el paseo de los ingleses de Niza. Hay 188 heridos, 48 de ellos en estado crítico, según han revelado fuentes sanitarias oficiales. El Ministerio del Interior ha identificado al atacante como un francés de origen tunecino de 31 años, conductor de camiones. Ningún grupo se ha atribuido de momento la autoría del ataque de Niza. La primera teniente de alcalde, Rosario Herrera, mostraba en nombre del gobierno municipal su solidaridad con las familias de las víctimas, a la vez que condenaba el brutal atentado. El ayuntamiento de Villarroble y del equipo de gobierno es de autotal repulsa y rechazo a atentados como este, como el sufrido en la pasada madrugada en la ciudad de Francia, de nuestro país vecino, en Niza. Y bueno, como digo, el minuto es como rechazo y repulsa a atentados como ese y, lógicamente, nuestra condolencia con y nuestro y nuestro apoyo total y absoluto a los familiares de las familias que han fallecido, de las personas que han fallecido, que según hemos tenido las noticias, pues son alrededor de 84 personas fallecidas en este brutal atentado y, lógicamente, pues siempre tenemos que manifestar nuestro rechazo a atentados como este, brutales atentados. Por su parte, el concejal de Sepue de Villarrobledo, Mario de la Osa, ha mostrado también su repulsa a lo sucedido en Niza, recordando que son muchos los actos terroristas que se producen casi a diario en diferentes partes del mundo, para los que también ha querido tener un recuerdo y manifestarle su solidaridad. Secundar con nuestra solidaridad el minuto de silencio en recuerdo del pueblo francés, pero también quiero recordar que hace dos semanas un atentado también mató a 200 personas en una heladería y que ese día nadie hizo minuto de silencio y ese día nadie puso las banderas a media asta. Por lo tanto, yo quiero reivindicar hoy este minuto de silencio no sólo por lo que ha ocurrido en Francia, en Niza, que por supuesto es execrable, pero no es más execrable que lo que ocurrió en esa heladería donde 200 familias murieron, 200 personas. Hoy estamos con el pueblo francés, pero no podemos olvidar, como dirían los franceses, que la libertad, la igualdad y la fraternidad no entiende de fronteras, que es para todo el mundo y que tenemos que rechazar la barbaridad del terrorismo aquí en Francia o en donde ocurra. Así que hoy nuestro recuerdo para el pueblo francés, pero para todo el mundo que pasa por la lacra del terrorismo. En la misma línea se ha expresado Manuel Clemente, concejal de Izquierda Unida Ganemos, teniendo un recuerdo para el pueblo francés que está sufriendo las consecuencias del terrorismo, pero también para todos aquellos que cada día se enfrentan a situaciones similares. Tenemos que solidarizarnos con las víctimas, estar en contra del terrorismo en cualquiera de sus formas, ya sea un atentado con bomba, un atropello, un avión, porque por lo que he dicho antes, siempre las consecuencias las sufren los inocentes y los civiles, que son los que menos culpa tienen de esta situación, que han creado en algunas ocasiones a estos monstruos que luego son incapaces de dominar. Sí, lo único que diría como afirmación de nuestra postura política es que no solo tendremos que acordarnos de los atentados que hay en Europa, porque se hizo un minuto de silencio por Bagarit, por Bruselas, por Niza, pero todos los días, el otro día hubo también en Siria, en otros países de África, en Latinoamérica también hay asesinatos masivos y no se hace, yo creo que deberíamos solidarizarnos, no solo con esto, sino con todos los procesos o la pérdida de vidas que supongan los atentados independientemente de que sean islamistas, de que sean sicarios de un cártel o de cualquier otro tipo de organización que utilice el terrorismo y la violencia y la muerte como instrumento de propana.